Pues mi querido Carlitos, definitivamente celebrando a una gran compañera, ¿no? Como Barbarita. ¿Cómo no, Barbarita? Este... Barbarita, cómo no, una de mis mejores amigas. Hoy fue al programa, hoy me tocó estar allá. Ahora sí que hoy me tocó estar en Hoy. Y este, fue y... ya, ya, pastel, este, nos abrazamos. De verdad que es un muy buen ser humano. La conozco desde hace como unos 4 o 5 años, pero hemos tenido un muy buen click. Y este, y qué mejor que venir a festejarla aquí, ¿no? No es... ahora sí que somos familia. ¿Está listo para hincarles dientes, como decimos en México, a las empanadas? Ya, listo para pegarles las empanadas al... seguramente por lo que estoy viendo debe haber muchísimas cosas de comer. Ustedes conocen cómo es Barbarita, entonces al rato va a llegar un elefante, unos payasos, este... algo se va a sacar de la manga, pero sí ya, súper contento de estar aquí. Veo a varios compañeros y amigos, entonces, pues padre, ¿no? Oye, ¿y finalmente cuándo llegue ese contratazo en Hoy? Pues no sé, hermano, yo te quiero preguntar. ¿Tú sabes más? Tú sabes más que yo, hombre. ¿Qué te ha dicho, Andrea? No me han dicho nada todavía, pero la verdad es que, pues mientras me sigan invitando y estemos ahí como vigentes, estoy súper contento. Soy muy agradecido, como siempre. Y con la empresa, bueno, pues haciendo los programas especiales, ahora el 20 vamos a hacer los premios LAMA, este... Latin American Music Award. Y este... y pues bueno, súper contento ahí, buscándole todavía, pero feliz. Oye, y finalmente, pues la familia que se hace con los amigos, pues rinde frutos, ¿no? Y es bonito disfrutar. Sí, es bonito disfrutar siempre y al cumpleaños de un compañero, de un amigo, bueno, siempre hay que enaltecer y disfrutar, ¿no? Sobre todo. Vamos al pendiente y ya te dejamos para que... Ya mi re, porque ya huele rico. No sé si ya viste lo que están comiendo y se ve delito. Gracias, amigo. Gracias, señor Rojas.